¡Suscríbete al canal! Es que Andrés habría tenido una fuerte conversación con Vilma, donde le dejó clarito su postura acerca de este importante trabajo para la europea. El problema es que la ex Mundos Opuestos quiere sí o sí realizar esta sesión de fotos, donde aparecería sin ropa, pero solo la parte de arriba. Es verdad que Andrés no te va a dejar posar para Playboy. Ahora vengo a hablar con la marca, justamente. Bueno, ahí vamos a llegar a un consenso, a un acuerdo. ¿Un consenso con la marca o con Andrés? Con Andrés. Con Andrés. Nada, ahí tenemos que cederlo. Yo tengo que ceder en algunas cosas con él y él conmigo. Pero, chicos, ustedes dijeron que había como un quiebre en la relación, nada que ver. Es normal estar de acuerdo y en desacuerdo otras veces. No, quizá porque a él no le gusta mucho eso de que pose desnuda y cosas así. Pero... Longton se estaría echando para atrás, pues recordemos que cuando estaban encerrados en Mundos Opuestos, le dijo a Vilma que le respetaría siempre su trabajo, situación que ahora no estaría cumpliendo para nada. Tiene una propuesta de Playboy para hacer una foto. Y eso era el tema que ahí estábamos no discutiendo, lo estábamos conversando. ¿Pero la vas a dejar o no? Bueno, hay que ver en qué contexto se van a hacer esas fotos. Cabe señalar que Longton conoció a Vilma cuando ella venía recién de trabajar para Playboy. Y ojo que en esa ocasión no era para la revista, sino que para el programa de televisión, donde no dejó mucho para la imaginación. Ahora le mostramos esas imágenes, pero ojo, solo lo que se puede ver en este horario. Está correcta la molestia de Andrés Longton, conversamos con cercanos a la pareja y esto es lo que piensan. Me encantaría, me encantaría, regia a la Vilma. No debería ser así, o sí. A mí hizo. Después, ¿cómo se siente? Bien, súper bien. Duele un poco aún, si hace apenas nueve días, igual duele. Me conozco que de repente si me veo algo mal, por ahí lo quiero arreglar, pero ojalá que no, que no me obsesione. He visto en momentos sin corsé, que es cuando me pongo a espiar por el baño y está muy bien. Está como en sus primeros días en el reality. Como vemos, Andrés Longton ya comenzó a sacar las garras y estaría bajando a Vilma de la sesión para la revista Playboy y por ende la europea estaría perdiendo gran cantidad de millones.